Y con el partido finalizado arrancamos una serie de episodios en los que vais a poder vivir toda la transformación del Estadio Santiago Bernabéu desde dentro. Hoy, ¿cómo pasamos de estado de obra a estado de partido? ¡Comenzamos! Todavía faltan más de ocho horas para que arranque el partido aquí en el Estadio Santiago Bernabéu, pero ya estamos trabajando. Tengo a Javier González, jefe de obra de este pedazo de transformación del estadio para ayudarnos a entender qué es lo que se hace aquí en la transformación de partido a obra o de obra a partido. Javier, ¿qué es lo que estamos haciendo ahora mismo? Precisamente hoy lo que hacemos es dejar de trabajar. Ayer había cerca de mil personas aquí en el Estadio trabajando en las obras del Bernabéu y sin embargo, un día después tenemos que conseguir que esto sea una zona segura y vacía de obras para poder jugar el partido. Lo que estamos haciendo en este momento es una vuelta prepartido que llamamos. Bueno, esta vuelta es una vuelta de revisión de exteriores. Entonces, lo que se ve principalmente es que no haya en ningún momento ninguna zona que haya podido quedar afectada por el tránsito de maquinaria y de trabajos que hemos tenido estos días. Además de ir viendo que todos los vallados que tenemos que tener puestos para el día del partido estén colocados en su sitio, que no haya ningún elemento como acabamos de ver ahora mismo uno que ya hemos dado aviso de un elemento que estaba suelto y estaba colgando, todo ese tipo de trabajos. Faltan unas 3-4 horas para que arranque el partido y aquí vuelve a haber jaleo en el Estadio. ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí detrás? Pues lo que está ocurriendo es que esta grúa, que esta mañana no ha trabajado, porque hoy es día de partido y por la mañana no ha trabajado, está colocada en posición de descanso y es con el plumín apoyado en el suelo. Dentro de unas horas empieza el partido y por aquí tiene que pasar gente, con lo cual traemos un gruista para que coja el plumín y levante la grúa y la tenga durante todo el partido en posición elevada, de tal forma que la gente pueda circular por aquí. Luego cuando termina el partido y ya no hay nadie, ponemos las vallas otra vez y el plumín vuelve a descansar para que esta noche esté en posición de descanso y mañana trabajar otra vez. Aprovecho Javier para preguntarte, porque veo esas dos gruas perfectamente colocadas, alineadas, pero luego veo otra que todavía parece que no está exactamente igual. ¿Por qué ocurre esta diferencia? Sí, a ver, las grúas torre que tenemos en el estadio, tenemos seis grúas torre, estas grúas están trabajando durante un día normal, pero durante el partido, aunque no estamos trabajando, lo que hacemos es que viene un gruista a cada una de las grúas y las coloca en una posición estratégica, una posición que no está en veleta, está agarrada, pero es una posición que queda colocada para que en ningún momento la pluma de la grúa sobrevuele el terreno de juego y no tenga una interferencia de cara a los jugadores o no tenga una interferencia en el tiro de cámara. G4 para Alfa 2, en posición dron. por favor. Cada vez estamos más cerca de que arranque el partido. y Javier, no me puedo ni imaginar cuántas vallas puede haber aquí, ¿cómo os coordináis para que básicamente desaparezcan? Pues principalmente hay dos zonas de vallas, lo tenemos repartido con dos equipos independientes, 10-12 personas en el sur, 10-12 personas en el norte, cada uno de sus equipos manejado por un capataz y con un toro, con un manipulador telescópico que va recogiendo todos los elementos que vamos retirando. Durante el partido lo que ocurre es que tenemos un equipo montado, lo que llamamos el retén, que no solamente está durante el partido, también está en la previa del partido para atender todas las incidencias que nos van comunicando. Tenemos un equipo de escaladores, lo que llamamos trabajos verticales, y lo que hacen es descolgarse y revisar todos los elementos de barandillas de seguridad, andamios, incluso llegan a hacer una inspección visual de toda la tornillería que está en la cubierta para que durante el partido no tengamos ningún susto. Cuando se pita el final del partido, lo primero, esperamos que haya ganado el Madrid, importantísimo, siempre, y en segundo lugar tenemos que esperar a que se desaloje en gran parte toda la gente que hay en el estadio, porque lo que tenemos que hacer es volver a poner otra vez todas las vallas que han sido retiradas con anterioridad, para que mañana por la mañana, a las 7-8 de la mañana que llega aquí la gente a trabajar, ni se ha dado cuenta de que esto ha sido de repente un estadio de fútbol y se ha vuelto otra vez al modo obra. Y con esto llegamos al final del vídeo. Ya habéis podido conocer cómo se trabaja aquí en Día de Partido. Javier, muchísimas gracias por compartir con nosotros toda esta información. Nada, a vosotros. Pues nada, madristas, como siempre, si os ha gustado el vídeo, apoyándolo con un like, suscribíos al canal y nos vemos en la próxima.